El Ministerio de Industrias y Productividad realiza actividades para promover la creación de emprendimientos. Para tener un mayor soporte, la Zonal Uno se reunió con entidades financieras, públicas y privadas, para vincularse y promover nuevos servicios para los emprendedores. Nosotros estamos estableciendo sinergias con las diferentes instituciones públicas y privadas, con el único afán de poder satisfacer esas necesidades, esas inquietudes que tienen nuestros microempresarios. También nosotros con este evento y esta sinergia que queremos establecer, la finalidad es de lograr apoyar este cambio de la matriz productiva. Uno de los problemas que han tenido los emprendedores ha sido la falta de colaboración por parte de las instituciones prestamistas. Es por ello que con esta vinculación se quiere fomentar una productividad de calidad, garantizando el trabajo del microempresario. Nuestra intención es también lograr la asociatividad de nuestros artesanos para que ellos puedan producir sus productos con calidad y puedan ponerlos al servicio de la ciudadanía. Uno de los puntos centrales de esta reunión fue la organización de una feria, para que los microempresarios puedan conocer los servicios que ofrecen estas entidades financieras, además de difundir la colaboración que realiza el Ministerio de Industrias y Productividad. Nuestra obligación como Ministerio de Industrias y Productividad es hacer el acompañamiento, ayudarles a elaborar un plan de negocios con la afinidad de que puedan cumplir los requisitos que son necesarios y poder acceder a estos créditos que son de mucha importancia para estimular el desarrollo. Por otra parte, los gerentes de las instituciones financieras indicaron que ellos realizarán nuevas ofertas para créditos a los microempresarios, pero esperan contar con la colaboración del Ministerio garantizando la viabilidad del emprendimiento. Prácticamente un emprendedor, al no tener recursos y al no tener bienes, no tiene con qué garantizar. Entonces este plan de negocios, esta especialización, esta capacitación, le va a permitir evidenciar en el plan de negocios que el proyecto es viable, es factible y por lo tanto el retorno del recurso está garantizado por ese lado. Con cámaras de Diego Martínez, Elian España, Prisma Informativo.